Ocupaba una oficina, así que les voy a enseñar dónde la vamos a hacer. Vamos a remodelar este cuartito. Es un cuartito en el garage donde metemos todo el triquero, todo el cochinero, pues. Y también aquí Vales hace sus trabajos de cortinas. Así que me dijo, yo no sé por qué todo vienen a meter aquí. Dice, vean nada más qué cochinero tenemos. Pero, pues, ya sabes, siempre renegando. Pero, pues, siempre termina haciendo todo lo que yo le digo, ¿verdad? Aquí tenemos que olla, sartenes, ropa, bueno, de todo, pues, venimos a guardar aquí. Así que, pues, según ahorita vamos a sacar todo lo que nos ocupa. Porque él tenía también cortinas de tanta cosa ya vieja que ni ocupaba. Empezamos a desarmar todo. Aquí ya casi vamos, este, acomodando porque vamos a pintar. Van a poner piso, van a poner nuevas luces. Yo aquí me andaba desmatrizando con esta cosa. Que hasta el cántaro de las micheladas andaba ahí, pues. Así que, pues, me dijo, Vales, ya después tienen que tirar todas esas cosas que ya no ocupes. Aquí ya había quitado la alfombra. Van a cerrar esa parte de ahí porque van a cerrar. Van a poner una pared y van a hacer un closet. Aquí ya estaba quedando el closet. Aquí ya habían pintado, ya habían puesto el piso, las luces. Y ya estaba quedando bien bonito. Y ya estaba emocionada el closet. Ya casi quedaba. Empezaron a llegar las cosas que íbamos a utilizar para la decoración. Pues, para la oficina. Así que todo lo ordené por Amazon. Ya llegó aquí que hasta la decoración, que hasta la planta. Empezamos a desarmar todo. Y aquí poniendo las tres piedras. Porque, pues, ya saben que tiene que quedar al cien, pues. Y, pues, nos tardamos mucho tiempo en hacer este cuartito. Este cuarto lo pintaron, lo arreglaron desde cuando pintaron la casa. Pero no había tenido tiempo yo de decorar. Así que vino un amigo con su esposa que me iban a ayudar. Que íbamos a poner esta cosa, este pega, este. Pero que no llegó el pegamento. Que siempre luego empezamos a armar todo. Que esta cosa que para poner este, el teléfono. Y que los lápices. Y que no sé cuánta cosa. Que, pues, no puede faltar también que todo el escritorio. Así que, pues, ya estaba bien emocionada. Porque ya tenía tiempo. Que quería un espacio. Así que quería una oficina. Porque les digo que vienen cosas así buenas. Y, pues, ocupaba yo esta cosa. Y ya eran casi la una de la mañana. Y yo ya estaba bien cansada. Según yo, no había hecho nada. Yo aquí, pues, todo lo había hecho mi amigo con su esposa. Luego llegaron unas amigas. Que no puede faltar la decoración. Y, pues, ya casi quedaba. Ya estaba pintando bien. El clóset de Valdez ya había quedado. Así que ya estaba el escritorio. Y, pues, no es por nada. Pero estaba quedando bien bonito. Y no sé cuántas cosas ordenamos. Que todo eso lo ocupa uno. ¿Quién sabe para qué gastar? Pues que uno lo tenía que tener. Así que aquí ya estábamos acomodando todo. Y no es por nada. Pero me está gustando cómo está quedando. Y aquí una de mis amigas nomás estaba mandando. Las otras estaban trabajando. Bueno, aquí había de todo. Ya estábamos cansados. Que esta cosa va para poner el teléfono. Que la lámpara. Que el calendario. Así que empezamos a organizar todo. Y, pues, sí me gustó. Ahorita me dan calificación del 1 al 10. Esta es mi oficina. Le faltan algunos detalles. Vamos a poner todavía una tele. Algunas cositas. Pero, pues, para empezar. Qué cambiazo dio. Vean. Yo no sé dónde metimos todo el cochinero que sacamos de aquí. ¿Verdad? Pero están a otro lado. Quedó igual. Pero al menos ya tengo mi espacio. Este quedó bien bonito. Así que díganme qué tal quedó. Y si quieren parte 2. Así que es el gusto de este video. Denle like. Solo venía que te diga que no se vaya para que nada. Pues.